Suscríbete para más noticias. De los requisitos a tomar en cuenta para ser candidato, uno ser dominicano o dominicana de nacimiento o de origen, haber cumplido 30 años de edad, estar en pleno ejercicio de los deberes civiles y políticos, certificado de no antecedentes penales, entre otros. El horario del proceso de inscripción es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.